Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. En la política dominicana es cada vez más común observar la irrupción de actores políticos improvisados, individuos que incursionan en la política sin una preparación adecuada ni un compromiso genuino con el bienestar público. Esta realidad no solo socava la integridad de la profesión política, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y sus representantes. La presencia de actores improvisados en la política es preocupante por varias razones. En primer lugar, su falta de experiencia y conocimiento en asuntos gubernamentales lleva a decisiones erráticas y mal informadas que afectan negativamente a la sociedad en su conjunto. La política requiere un profundo entendimiento de los problemas sociales, económicos y políticos, así como habilidades de negociación y liderazgo que no se adquieren de la noche a la mañana. Además, la incursión de estos actores improvisados suele estar motivada por intereses personales o agendas ocultas. Esto genera desconfianza entre los ciudadanos, quienes perciben a estos individuos como oportunistas que buscan obtener beneficios personales. Cuando los ciudadanos ven a personas sin experiencia ni preparación, ocupando cargos de responsabilidad, tienden a cuestionar la idoneidad y la integridad de todos los políticos. La presencia de actores políticos improvisados en la política representa un gran desafío para la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Es crucial promover la profesionalización de la política y establecer estándares claros de capacitación y ética para aquellos que deseen ejercer cargos públicos. En política no se improvisa, más bien se anticipa, por lo que si usted ve a un supuesto actor político que no planifica y solo da excusas, muy probablemente sea un improvisado. Buenas noches, usted tiene la palabra.